Son las seis y media de la mañana que hago despierto. Ok, escuchen esta idea. Una plataforma web que use redes neuronales para generar imágenes artísticas y que después venda esas imágenes en forma de NFTs, que es como lo que está de moda. Para los que no sepan qué es una NFT, es una imagen coleccionable. ¿Qué es coleccionable? Porque tiene una especie de firma única en la blockchain y eso hace que solo pueda existir una copia. Y la idea es crear una plataforma que cree esas imágenes con Machine Learning para venderlas. La idea para esto salió de este video de .csv, que es un youtuber español. Y aquí él explica una técnica de inteligencia artificial a la que uno le puede dar una descripción de texto y que en base a esa descripción genera una imagen artística, como por ejemplo esta de aquí. Pero más importante que eso es que comparte el código con el cual se puede generar, que es este. Y este código es súper interesante porque es justamente lo que necesitamos para correr esto en una aplicación web. Y yo aquí le puedo dar la descripción que quiera. Por ejemplo, un astronauta en la galaxia. Y si ejecuto esto y ejecuto la siguiente celda, entonces comienza a hacer la ejecución del programa y comienza a generar la imagen basada en esa descripción. Entonces aquí ya se está ejecutando. Y entonces ahí se va generando una especie de imagen psicodélica de lo que el sistema cree que es un astronauta en la galaxia. Ok, entonces es súper interesante. Lo que vamos a hacer es una especie de tienda online en la que cada nueva hora se genere una imagen de estas con una descripción diferente y que la gente pueda comprar todas las imágenes que se han generado como NFTs. Así es como se va a ver. Esta va a ser la última imagen que generó la red. Y después va a ver las seis imágenes que generó antes de esa. Y si el usuario hace clic en una imagen, lo va a llevar a otra página. Y la otra página pues va a ser una página de compra normal con la imagen, el nombre, el precio en alguna criptomoneda y pues una opción de compra. Básicamente va a ser una especie de página de e-commerce solo que con criptomonedas. Ahora voy a hacer un esquema de la arquitectura para guiarme en el proceso de desarrollo y para mostrarles. La arquitectura va a estar basada en microservicios y este es como una especie de diseño inicial. Entonces, el usuario va a entrar a la página y va a ver un frontend que va a estar escrito en Vue.js, que va a estar siendo alimentado por un bug que va a estar escrito en FastAPI. Y el bug se va a conectar a la base de datos en Mongo y a las imágenes que van a estar guardadas en un bucket de Google Cloud. Y este bucket es donde cada hora se van a generar imágenes nuevas con este módulo de generación de imágenes que va a tener el código del notebook que vimos ahora. Y toda la parte de los NFTs se va a generar en este módulo de contratos inteligentes que tiene un TBD porque no tengo ni idea de cómo va a funcionar por ahora. Ahora, no sé qué tanto de eso voy a dejar listo en este video, qué tanto voy a dejar para otro. Sé que el microservicio de contratos inteligentes lo quiero dejar para el final y por ahora quiero empezar con el módulo de generación de imágenes. Lo primero que quiero hacer es convertir todo este código a código que se pueda ejecutar desde un servidor. Aquí acabo de convertir todo el código que habíamos visto ahora en código de servidor. O sea que todo este código de Python que está en este notebook acabo de convertirlo en este programa ejecutable que pudo correr localmente desde la consola. Entonces aquí puedo escribir esto, por ejemplo. Poniendo de argumento un texto cualquiera. Y ahí comienza la ejecución para generar una imagen de un mundo de lava. Y ya se está generando y de hecho ahí comienza a sonar el ventilador. Y entonces ahí comienza a generar todas las imágenes por iteraciones. Pero la calidad de las imágenes aquí es mala porque en esta máquina de Ubuntu no tengo tanta memoria gráfica como la que regala Google en sus notebooks. Pero eso se va a arreglar cuando monte esto a un servidor y le rente una tarjeta gráfica más potente. Entonces la idea de tener esto aquí es simular localmente lo que quiero que pase en el servidor. En el servidor cada hora se va a generar una imagen que se va a convertir en el NFT. Ahora después me preocupo sobre cómo convertirla en NFT. Por ahora todo lo que quiero hacer es generar la imagen cada hora automáticamente. Y eso también ya lo tengo funcionando. Entonces aquí tengo una librería de Python que se llama Celery que permite programar tareas con cierto intervalo. Y aquí le estoy diciendo que cada 500 segundos, que es un número que se me ocurrió al azar para probar que funciona, ejecute la tarea de generar una imagen nueva con el código que les mostré ahora. Y el texto que va a usar como argumento para generar la imagen es una de estas frases que me inventé. Entonces aquí puedo ejecutar todo con este comando. Ahí se está ejecutando. Y ahí está generando las imágenes para la frase que eligió al azar, Truck over lava. Y ahí comenzó a generarse la segunda imagen con la segunda frase que eligió al azar. Y aquí van apareciendo las carpetas de todas las imágenes que ha generado. No estoy muy seguro de con qué seguir ahora. Si seguir con el back o si comenzar a desplegar todo lo que ya tengo en cloud para comenzar a generar imágenes bonitas. Voy a dormir y mañana les confirmo. Ya es mañana y decidí que voy a seguir con el backend porque me parece que es mejor tener todo corriendo localmente antes de desplegar en un servidor. Entonces, back. El back es lo que vamos a usar para conectar el frontend, que es con lo que interactúa el usuario, con la base de datos que tiene las imágenes. Y lo voy a hacer con una librería de Python llamada Fast API. Fast es una librería muy interesante porque está diseñada para construir microservicios. Entonces, cuando uno hace un microservicio muy sencillo, como este, permite ver todas las rutas del microservicio aquí listadas y se pueden probar todos los parámetros de las rutas uno por uno y se puede ver que retornan. Entonces, desde un punto de vista de desarrollo es muy útil de usar. Esas rutas que aparecen ahí se llaman endpoints y por ahora están vacíos, no tienen funcionalidad. La funcionalidad que les quiero dar es que haya una ruta que traiga la última imagen que se generó. Haya otra ruta que traiga una lista de las últimas imágenes que se generaron. Y haya otra ruta que traiga la información de una sola imagen, como el título, el precio y todo. Esas tres rutas están diseñadas para el front. Rutas que traigan la última imagen, las últimas imágenes y la información correspondiente a una imagen. Para hacer eso voy a cambiar unas cosas en la manera en que se generan las imágenes. Listo, ahora cuando las imágenes se generan dentro de ese ciclo, se generan dentro de esta carpeta que de cierta forma simula la base de datos de imágenes. Y cada imagen tiene un nombre que está compuesto de tres partes. El timestamp de cuando fue creado, el nombre de la imagen y un precio al azar que se me ocurrió en Ethereum entre 0 y 1. Esos tres datos son como la información que se tiene por ahora de cada imagen. Esa información la verdad es que la debería estar guardando en una base de datos aparte y no en el nombre de un archivo. Pero me da pereza crear una base de datos desde cero, así que por ahora la voy a dejar ahí. Y ahora sí, voy a usar ese nuevo formato de archivos para terminar de crear los endpoints. Entonces estas son las tres rutas básicas para hacer funcionar el front. Una que trae la URL de la última imagen generada. Que como está en este momento local sería esta y la imagen sería esta en este caso. Que no se ve ni tan mal, o sea, podría pasar como por arte moderno o algo así, no sé. Este otro endpoint trae una lista de las últimas URL antes de la última, que serían todas estas de aquí. Y a este último yo le puedo pasar el nombre de una imagen. Y me trae toda la información de esa imagen, como la fecha, el título y el precio. Eso realmente es todo lo que necesitamos para comenzar a trabajar en un prototipo de front funcional localmente. Así que voy a seguir con eso. El frontend es la parte visual de la plataforma, la que va a hacer que se vea así. Y para hacer el front voy a usar JavaScript, obvio, y un framework de JavaScript llamado Vue.js. La razón por la que estoy usando FastAPI y Vue.js es porque esas son las dos tecnologías que más sé usar debido a mi trabajo. La ventaja de usar Vue.js en este tipo de proyectos es que permite hacer prototipos rápidos. A diferencia de otros frameworks como React o Angular que son un poquito más complejos. Esta es una plantilla básica de instalación de Vue. Y esta es la página de la plantilla. Ahora me toca añadir todas las vistas que necesitamos. Ok, así es como se va a ver la página de inicio. La gente va a entrar y lo primero que va a ver es la última foto que se generó, el nombre, que en este caso es Cyberpunk City 2, su presión Ethereum y la opción de comprar. Y aquí abajo están todas las fotos que se generaron antes de esa, por ejemplo, Stone Destruction, Galaxies in Space, Animals in the Wild, Astronaut in the Ocean. Y en cada foto está el precio también y la opción de comprar en cada una. Las fotos se ven todas pixeladas otra vez porque estoy corriendo el modelo local y local no tengo tanta memoria gráfica como en un notebook de Colab, pero cuando comience a ejecutar el modelo en el servidor ya se van a ver mucho mejor. Pero incluso así ya se puede medio ver que sí están correspondiendo las imágenes con el texto. Por ejemplo, la descripción aquí fue Astronaut in the Ocean y sí se puede ver en la imagen que hay como una especie de astronauta en el océano. Lo último que quiero hacer es una vista cuando se le da al botón comprar que lleve a una especie de página de compra, que es la otra vista del front. Listo, entonces si alguien está revisando la página, vio una foto que le gusta, le da en Buy y lo lleva a esta página de compra donde ya puede poner la compra en Ethereum. Aquí se me ocurre que sería interesante implementar una especie de sistema de subastas o algo así, pero eso para otro video. Voy a dejar este video hasta aquí, aunque todavía falta mucho por hacer. Falta desplegar en un servidor e implementar todo lo de contratos inteligentes, mejorar el back y el front, implementar algo de subastas y lo que se me ocurra. Pero este es un proyecto medio largo y no me puedo quedar dos meses haciendo un video. Tal vez vaya a ver una parte 2, pero mientras tanto, suscríbanse a mi canal, vean mis otros videos, síganme en Twitter y en Instagram y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!